La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y al gobierno belga por los lamentables sucesos ocurridos este martes 22 de marzo en la ciudad de Bruselas, que hasta el momento han dejado 34 muertos y 136 heridos. Ante este panorama adverso, la dependencia se encuentra en contacto permanente con el Centro de Crisis de Bélgica y con los hospitales que están atendiendo a los heridos para identificar mexicanos entre las víctimas. Además desplegó una lista de recomendaciones para que los mexicanos en Europa estén tranquilos y se mantengan informados a través de fuentes oficiales. Al respecto de los mexicanos que se encontraban en el aeropuerto de Bruselas, el gobierno de México a través de la Embajada de Bélgica informó que eran cinco conacionales los que se encontraban en el lugar y solo han localizado a tres. Pese a ello, no se reportan otros ciudadanos lesionados, declaró el embajador de México en Bélgica, Eloy Cantú Segovia. Detalló que personal a su cargo está en contacto con los hospitales que recibieron a lesionados y hasta el momento no hay información sobre algún mexicano muerto o herido. Cantú Segovia proporcionó a través de su cuenta de Twitter el número telefónico de emergencia de la sección consular 047523 9587. Asimismo, Mireia Magaña, jefa de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Bruselas, dijo que quien requiera información de algún familiar puede comunicarse a la Embajada de México en Bélgica en la sección consular al teléfono 3202 62 90777 o al correo electrónico consulado arroba embamex.eu. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.